Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. El día de hoy, el tema, o la flor principal, porque no es un tema, la flor con la que vamos a trabajar son claveles. Me lo han estado pidiendo desde hace mucho, es más, ¿se acuerdan? Cuando empezó el encierro, desde entonces creímos que íbamos a trabajar con claveles, pero afortunadamente aquí donde vivo no nos han dejado de traer flor, siempre hemos tenido distintas variedades y habíamos pensado que el clavel iba a ser para cuando ya no hubiera flores, pero bueno, ya no quise que siguiera pasando más tiempo y hoy vamos a diseñar en esta copita un arreglo con soltura y movimiento donde la flor principal es el clavel. Miren, la copita ya la tengo preparada, tiene agua y alambre, perdón, y malla de gallinero. La puse en esta cajita porque me he dado cuenta que cuando subo los arreglos en copita es más fácil que ustedes lo vean, pero vamos a comenzar con una breve presentación de la flor principal de hoy, que son claveles, claveles. Una flor que por mucho tiempo hubo muchas personas que no les gustaba, qué cosa, ¿verdad? Por años, es más, cuando yo entré a trabajar en el negocio de las flores, el clavel era una de las flores que todo mundo te decía, que no traiga claveles, que no traiga claveles. La veían como una flor corriente. Estamos hablando de hace 22 años. Aquí en México el clavel era considerado como una flor muy corriente. Nadie las quería. Yo me acuerdo cuando empecé a ir al mercado de flores en Carlsbad a comprar, que veía unos colores, si es que miren nomás qué cosas tan hermosas, y así veía estos claveles pintitos y decía, pero qué cosa tan linda, o estos de dos tonos, cuando salieron los claveles en tono verde, me encantaban, pero me quedaba bien claro que es increíble, las personas llegaban y lo primero que te decían, cuando te pedían un arreglo y te decían que confiaban en ti, en tu buen gusto y en todo, solamente decían, pero por favor que no lleve claveles. Y era así como que, pero por qué. Y bueno, desde un principio a mí me quedó muy claro que como flor principal es como no quiere ver la gente los claveles. Pero entonces yo me di cuenta que con tanta variedad de colores podía generar contraste en mis diseños. Y ustedes ya me han visto aquí en los en vivos y en muchos de mis tutoriales ver cómo uso los claveles para dar contraste, para dar dimensión, siempre como una alfombrita de fondo en mis diseños. Pero el día de hoy vamos a hacer un arreglo con puros claveles. Les voy a enseñar cómo se puede ver un arreglo floral hermoso donde la flor principal y única va a ser el clavel. Voy a hacer un diseño con soltura y movimiento en esta copita. Pero primero a lo primero. Hay que limpiarlos muy bien. El clavel es de esas flores que el tallo se pudre con facilidad. Y es súper apestosa el agua donde hay tallos de clavel podridos. Entonces hay que quitarle muy bien todo el follajito. Todo, todo, todo. Estos ya los tengo. Y estos los voy a ir limpiando. Fíjense que respecto a la durabilidad, en mi experiencia y en mi opinión, sí es una flor que llega a durar con facilidad hasta dos semanas. Hace 22 años cuando yo conocí los claveles en toda variedad de colores, los claveles los traían de Colombia. Era clavel de Colombia. Ahora ya estos claveles que yo tengo aquí los cultivan en México. En México también ya cultivan mucha variedad de colores. Entonces, pero yo siempre he tenido muy buena experiencia tanto en lo que duran, en lo que duran. Hay gente que piensa que son muy frágiles, que ella dice que cuando compra le llegan siempre quebrados. Siempre llegan algunos quebrados. Miren, por ejemplo, ay, bueno, esta vez no llegaron tantos. Aquí hay dos botoncitos que se quebraron, pero casi siempre vienen unos cuantos quebrados. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que, o que me sigue llamando, es que la mayoría de la gente cree que el clavel es una flor muy económica y no necesariamente lo es. Más porque ahora tenemos tantos colores. Entonces les voy a platicar un poquito cómo es que logré que aquí en Tijuana fueran una flor aceptada. Una flor aceptada y que la gente disfruta, que la gente aprecia. Y fue así, poco a poco los fui metiendo en los diseños de la florería, convenciendo al cliente que no iban a ser flor principal y que vieran los colores y que vieran el efecto que le daban a los diseños. Y así fue como poco a poco la gente dejó de pedir que el clavel no viniera en los arreglos. Tampoco quiere decir que me pedían un diseño con claveles, pero sí fuimos acostumbrando a nuestro mercado a que nos permitieran meter el clavel dentro de los arreglos que hacíamos. Luego tuve otra experiencia. Cuando empecé a dar clases, pues mis alumnas luego, luego también. Me acuerdo la primera vez que traje claveles al taller y bueno, ya se imaginarán. ¡Ay no! A mí no me gustan los claveles, son tan corrientes. Y quiero decirles que ya habían pasado 10 años que yo los usaba, pero pues ellas nunca habían diseñado con flores, entonces igual iniciaban cuenta que muchos arreglos florales los traían. Entonces, pues así empecé con las clases y nadie quería claveles. O en la presentación del taller, ¿cuál es tu flor favorita y cuál es la flor que menos te gusta? Siempre el clavel. Pero fue pasando el tiempo y les enseñé a mis alumnas qué tan bonitos se ven en los arreglos. Les enseñé a usarlos, que creo que eso es muy importante. Y bueno, es que yo creo que si el clavel es así de hermoso como este, naranja con manchitas rosas, que a veces se abren tan grandes, que sí pueden ser una flor principal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al clavel blanco o al clavel rojo, que casi siempre vemos en los arreglos de funerales o en los pantiones. Y no les permitimos, no les damos la oportunidad a conocer que hay más colores, que hay más variedades y que son como el complemento perfecto para casi cualquier estilo de diseño floral. Bien, ya que limpiamos los claveles, yo lo que hago es los emparejo por la cabecita. Es la única flor que hago esto y no se maltratan. He visto a floristas que hacen esto con las rosas y la verdad yo no propongo para nada que quieras emparejar los tallos de una rosa, ya que al golpearla estás maltratando los pétalos y eso produce que se manchen, que se rompan, que se llenen de little cracks. ¿Cómo se dice? Pues grietas. Como grietitas en los pétalos. El clavel es muy resistente, no le pasa nada, entonces los emparejamos. Pero antes de emparejarlos y cortarlos hay que abrirlos, se me olvidó. Para abrirlos. ¿Por qué? Porque el clavel viene como muy cerradito. Es muy fácil, presionas con dos de tus dedos el cáliz de la flor y lo giras, suavecito y le vas dando vueltas. Y después con tu otra mano vas acariciando los pétalos para que se abran. Y esto hace que crezca tu flor. No la estás maltratando. Es la única flor que me atrevo a recomendar que podemos forzar a que se abre y que de todos modos nos va a durar siete días, diez días. Las demás flores, como hay veces que vemos que las rosas las forzan a que se abran. Uno con otro. ¿Manda? Ese con uno que abriste ve lo que puede lograr. Cerrado, abierto. Les decía que las rosas a veces hay floristas que las abren y se ven hermosas, en mi opinión. Parecen como una bailarina muy estilizada con una falda linda. Pero manipular de esa manera a la flor en realidad le recorta muchos días de vida. Entonces, al menos que sean para un evento, que las necesitas bien abiertas, pues sí, fórzalas. De lo contrario, respeta su ciclo natural y disfruta cómo se van abriendo lentamente. Ya ven que yo soy mucho de no mezclar flores tropicales con flores como de campo. Pero el clavel es de las pocas flores que sí llego a combinar en un arreglo tropical. Porque yo siempre lo uso como una alfombrita, como un fondo en el diseño. Entonces, sí, es una flor que combina con todo. Absolutamente, bueno, en mi opinión, con casi cualquier flor. ¿Qué estoy haciendo? Voy a comenzar mi diseño haciendo un armazón con follajes. Se me olvidó ponerle musgo. La razón que encima de la malla le pongo musgo es porque me permite a que esté un poquito más duro en el momento de encajar. Me sirve como si fuera espuma floral y también porque ayuda a que en el momento de transportarlo no se tire tanta agua. Sí se tira, pero no tanta. Y una de las preguntas que más me hacen cuando uso el musgo es que si la tierra que cae en el agua no la contamina. Y no tengo la explicación científica en uno de los en vivos, alguien nos dio su opinión, en la cual sí creo, dice que como es tierrita natural, por eso no le pasa nada. No contamina el agua, no disminuye la vida de las flores. No sé si a diferencia de los follajes, que los follajes en contacto con el agua lo que hacen es que pudren el agua. Entonces, algo podrido crea bacterias. En cambio, la tierra, pues no sé si por ser parte de la naturaleza, en contacto con el agua, no la contamina. Obviamente, si fuera un florero transparente, pues sí la iba a ensuciar. No lo puedes usar en un florero transparente. Pero en una copita, ya hice los experimentos, no le pasa nada a las flores con toda la tierrita que le cae. Seguimos con la misma técnica. Y que recuerden, cuando diseñamos consultor y movimiento, es como una M. Esto estoy viendo que me quedó muy larguito. El centro más pequeñito sube hacia los lados. ¿Se fijan cómo me hago para atrás para ver lo que estoy haciendo? Eso es bien importante. Y cada vez me gusta más mi enfollajado de eucaliptos. Es más, pudiera ser un arreglo de puro... Un centro de mesa verde. Muy bien, ya tenemos nuestro armazón hermoso, lindo y precioso, porque la verdad sí quedó con todas esas características. Pues voy a diseñar con puros claveles. Y voy a comenzar con los color naranja, porque ahorita que los estaba limpiando, me di cuenta que tenía varios tallos curvos. Y para dar soltura, necesito tallos curvos. Miren, ¿se fijan? Miren, qué perfección de curva para lo que estoy haciendo. Que quiero que mis flores queden un poco altas. Algo que me encanta de diseñar directo al agua, y ustedes ya lo saben, es que puedo meter y quitar las flores si no me gustó como se veía. Cosa que la espuma floral no nos lo permite. Miren nomás, ¿se fijan? Ay, qué cosa, la verdad. Ese tipo de florista te invito a que seas. Un florista que ve lo que se está haciendo y se emociona. Y se emociona. ¿Qué estoy haciendo? Estoy delimitando los puntos de mi arreglo. Estoy marcando las puntas, la caída. Ahorita me voy a ir un poquito al centro, para después ir complementando la forma que ya me van a dar estas flores con los demás colores. Qué bonito, ¿verdad? ¿Se fijan cómo le estoy dando movimiento, curvita, a los claveles? Alcanzan a ver y miren de los lados. Es un arreglo horizontal. De los lados sale un poquito, no es pared, y la flor tiene movimiento. ¡Gracias! 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 Quedó hermoso así. Less is more. Está perfecto la combinación de morado con naranja. No sé por qué de un año para acá he usado mucho esa combinación de colores. No lo dudo que dentro de dos años vayan a hacer los colores de moda, porque eso me pasa. Pero así quedó lindo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por acompañarme una semana más en los en vivos, por ser parte de esta comunidad, por ser parte del movimiento Alegra Tu Vida con Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!